Clamó popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenos días, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Yasmín Díaz desde tu canal Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Bien, hoy me referiré al día que ha sido ayer agitado para Belmond Cacinelli, para el hermano Ricardo Belmond, que ha estado declarando a la prensa en las horas de la tarde, ha hecho declaraciones para Perú 21, la República, para todos estos medios que lo han estado interrogando sobre si es o no es asesor, sobre la resolución que no se firmó, etc. Y también ha ido al programa de Milagros Leiva, pues ha ido a Huilax, justamente a ese canal, ¿no? Un poco como para estar más cerca de Beto Ortiz, en el sentido de que decirle alguna de las verdades que tenía para mí ganas de decírsela, ¿no? Como eso de que es un pederasta, ¿no? Bueno, ayer ha sido el día movido porque le han dicho, ¿no? Usted ya no es asesor, ¿no? No han firmado la resolución, ¿no? Ya le he dejado una cosa muy clara, que no haya firmado la resolución Mirta Vásquez, que no le conviene que Ricardo Belmond esté allí de asesor, pero no significa que no sean amigos con Pedro Castillo, que el presidente Pedro Castillo no confíe en él, que no lo haya llamado, lo llame para que le dé consejos o recomendaciones, que no respete lo que él dice, que no haya una palabra que ha dado, que para él vale más, ha dicho la firma que ha puesto, ha mostrado la carta también el programa de Leiva, ¿no? Entonces, para mí vale más esta firma y la palabra y la espontaneidad del presidente, que es un hombre que juega con el corazón, ha dicho, ¿no? Y esa vez que me llamó, fui a Palacio y me propuso ser su asesor y de frente fue al Twitter y con mucho entusiasmo, así de corazón, dijo que yo era oficialmente su asesor. Para mí vale más eso y esa firma y la amistad que tengo con él que firme o no firme una resolución y tengo un sueldo, porque yo no he venido por plata. Para mí tiene eso más valor, entre dos palabras, personas que tienen palabra. Y yo voy a seguirlo visitando, somos amigos, y no tiene nada que ver el hecho que firme o no firme. Entonces, eso también es que le quede muy claro a la señora Mirta Vázquez que ella se ha quedado desenmascarada, ¿no? No le agrada para nada la influencia del hermano Belmond Casinelli en Palacio de Gobierno, ¿no? Ya lo tenían capturado, ¿no? Toda la carrera dirigida, dirigidos por ella, ¿no? Le decían qué cosa es conveniente, no es conveniente, o que ellos se van a encargar de esto o del otro, que no se preocupe, meciéndolo sobre un punto y otro punto importante de la agenda de Perú Libre y también del presidente, ¿no?, del plan del Bicentenario. Y de eso se trata, dijo Belmond, que ellos pretenden mecerlo y mecerlo hasta que haya perdido el respaldo popular y después traicionarlo, ¿no? Porque ellos van allí por su tajada. A ellos no les gusta gente como yo que vamos a trabajar gratis, sin una resolución, sin una firma, sin un sueldo, que solamente lo hacemos por amor al país. Ellos no. Ellos quieren capturar al presidente, ¿no?, porque con ellos vienen sus ONGs y todos sus intereses, ¿no?, de grupo que tienen. Así como hemos visto la señora Mirta Vásquez, que ha defendido cuando era congresista, a los poderes fácticos, eso está clarísimo. Cuando se iba a hacer la ley contra la usura de los bancos, que hizo o votó protegiendo a los bancos. Cuando se iba a hacer la devolución de la ONP, la FP, ¿qué hizo? Decir que no, que no va. ¿Cómo estuvo con Sagasti? Bien, ¿no? ¿Y qué es Sagasti? Vizcarra y todos ellos, ¿qué han sido? Gobiernos que llaman caviares, que más piensan en su comodidad, en su bolsillo, y no quieren cambiar nada a favor del pueblo. Cuando ha habido una protesta social, como dice Belmond allá en Las Bambas, por ejemplo, ¿qué cosa hacía Sagasti? Y mandar a la policía las represiones que ha habido. ¿Ha habido represiones? ¿Acaso alguna vez uno de sus ministros o él fue a Las Bambas a tratarse de solucionar los problemas como lo hizo Guido Bellido? ¿Eso ha hablado también Belmond? ¿No? ¿No? Lo que hacen ellos, y lo han hecho todos los anteriores gobiernos, es mandar un funcionario, con un montón de policías, a reprimir. Y en Las Bambas todavía, en las propias mineras, pagaban hasta 100 soles a la policía, ¿no? ¿Y qué? O sea, ¿qué de las reivindicaciones de sus hermanos, de Las Bambas? Y es más, Belmond también dijo en su programa, el día de ayer, que había hablado con un representante de Las Bambas, y que era una situación latente de conflicto, y que esto no lo están diciendo en los medios, y que si la caviarada se reafirma en el poder, lo que va a hacer es mandar represión, porque eso es lo que ellos saben, mandar represión, como lo hizo Sagaste, como lo dijo Vizcarra, y lo han hecho todos los anteriores, represión, sangre, balas, contra el pueblo, en vez de solucionar las cosas, como lo hizo Bellido, esa es otra cosa, nunca se ha aparecido un ministro por allá, fue la primera vez, y entonces cuando la caviarada se reafirma, que eso puede pasar esta semana, de eso se trata, por eso dijo anteriormente, que se decide, que es un día histórico, entre lunes y martes, porque ahí se va a definir, si realmente va a gobernar el presidente, o va a pasar a ser secretario de la señora Mirta Vázquez, que no lo quiere a Ricardo Belomayi, incluso habló de la descentralización, que importante es la descentralización, y contó, que la señora Mirta Vázquez, no quería, que el presidente se reúna, con todos los alcaldes, más de 250, más de 280 alcaldes, que fueron allá, de otras regiones, que no son de la capital, para hablar justamente, de cómo se va a activar, cómo se va a implementar, esto de la descentralización, han ido a hablar, y Belmo ha dicho, seguramente mañana, no ha pasado a hablarán con el presidente, pero ha percibido, que Mirta Vázquez, es la que, quiere evitar, este tipo de encuentros, con el pueblo, se dan cuenta, porque dice Belmo, que justamente, la descentralización, es, lo que le conviene, o mejor dicho, es lo que no le conviene, a la, corrupción, por eso es, que ellos quieren, todo tenerlo centralizado, en Lima, para manejar, todos los negociazos, los faenones, los faenones, en Lima, y después, echarle la culpa, a las provincias, porque en realidad, en Lima, ha dicho él, que están los filtros, por eso, él se ha reunido, con 180 alcaldes, son en total, ¿no? y este, y de qué se trata, la descentralización, realmente, es de cortar, estos tentáculos, desde Lima, que, son corruptos, porque por ejemplo, dice que, él puso un ejemplo, ¿no? que él, que si las regiones, un alcalde, quiere comprar una pelota, quiere comprar pelotas, por decir, tiene que venir a Lima, y que Lima, le den la aprobación, la aprobación, qué tipo de pelota, con qué concesionarias, quién le va a vender, y ahí vienen los negociados, que puede que cueste en provincias, 100, por ejemplo, decir, 10, y para Lima, 100, o sea, mírense, 10 veces más, y que ahí viene el negocio, de todas estas constructoras, empresas, visitación, ahí viene el negocio, de las ONGs, incluso, y de otros, otros, otras instituciones, no, empresas, a que entra toda la corrupción, y que eso lo manejan los javiales, ¿no? Lo ha dicho, los javiales, como los gobiernos, que han seguido con la corrupción, todos estos años, y que no quieren que se descentralice, que incluso los congresos, ha indicado, los congresos anteriores, estos congresos, han, más bien, este, evitado, la descentralización, aunque la constitución, dice descentralización, es uno de los artículos, importantes, es uno de los pocos, que rescata, de esta constitución, pero los congresos, han hecho todo lo contrario, justamente, para, dice, romperle las piernas, al Perú, porque, si todo se descentraliza, en Lima, entonces, no hay desarrollo nacional, y, en sus palabras, desde Lima, chorea, ¿no? Se puede chorear mejor, porque, justamente, no hay descentralización, y, bueno, pues, eso nunca ha convenido, al congreso fujimorista, incluso, y a todos, ¿no? Los que, hace rato, están en ese trabajo sucio, de la rapiña, ¿no? Con las, de las arcas del Estado, toda la riqueza, se controla desde Lima, porque, ¿quiénes, ¿quiénes tienen la riqueza? Las regiones, ¿no? Del interior del país, vienen las riquezas, destruyen todas esas zonas, y, donde, se canalizan todas esas riquezas, como una, absorbe, es Lima, y, de Lima, tienen que salir, ¿no? Las, las regiones, ser aprobadas, en una otra cosa, y estos filtros, no permiten trabajar, ni hacer ninguna obra, también, a los, a los presidentes regionales, ni a los alcaldes, y, si vienen, también, es porque tienen sus obras paralizadas, que no pueden continuar, porque toda, la llave, el candado, está en Lima, ¿no? Y, también, reafirmó, en el programa de Leyva, sobre eso, de la asesoría, que para él, vale más la palabra, el presidente, que ha firmado, las, las, las diez vigas, ha hecho el compromiso, con los espartanos, y, además, este, con sus promesas, ¿no? Que ha hecho el pueblo peruano, que coinciden totalmente, que él va a continuar, con la asesoría, yo no quiero dinero, ha dicho, para ayudar al Perú, hay que hacerlo gratis, y ellos no les gusta, los caviares, que uno vaya, con esa intención, sin necesidad de sueldo, ni de resoluciones, ellos quieren ayudar a sus ONGs, doblegando al presidente, y, y lo que pretenden, es mecerlo, hasta que pasen los cien días, después, abortan, ¿no? Abortan al gobierno, el proyecto, que, de país, que ha planteado, Perú libre, ¿no? El presidente, y después, pierden el respaldo popular, y después lo traicionan, y se quedan con el gobierno, y continúa, la misma cosa, nada, nadie, nada cambió, eso dijo, digamos, en su programa, que tiene todos los días, ¿no? Ahí, a través de Facebook, donde yo lo veo, y ya después, la prensa empezó a entrevistarlo, y dijo claramente, ¿no? No se me va a oficializar, como asesor, porque eso ya depende, de muchas situaciones políticas, que están ocurriendo ahora, no he preguntado los detalles, en realidad, a mí no me importa, yo tengo comunicación, con el presidente, y lo puedo seguir asesorando, no depende, que yo venga, vaya a palacio de gobierno, de una resolución, así que eso lo tienen claro, y dijo, como ustedes saben, el día lunes, el congreso va a estar, que arde, porque está pensando, lo peor, por el voto de confianza, y en esa inestabilidad, no, 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 el presidente no está, para ver el tema, de la resolución, yo igual, he venido, porque había ido, en ese momento a palacio, y seguiré viniendo, para dar soluciones, y él será el presidente, el encargado, de tomarlas, de comunicarlas, y explicarlas a la prensa, no estoy autorizado, para eso, y, y reafirmó, ¿no?, yo seguiré yendo a palacio, porque somos amigos, con el presidente, yo voy a seguirlo visitando, o sea, ahí hay un acuerdo, entre ellos, y bueno, pues, eso va más de resolución, eso, que la señora Mirta Vázquez, se haya desenmascarado, ¿no?, ella quiso evitar, que el presidente, se reúna con los, con los alcaldes, así como también, había visto otras reuniones, con el pueblo, se dan cuenta, cómo actúan los caviares, por eso son caviares, pues, porque ponen las banderas de izquierda, y después, cómo actúan, ¿no?, de la boca, del dicho, al hecho, y mucho trecho, ¿no?, cuántas veces yo he escuchado hablar a esa señora, ¿no?, de que sí, incluso habló de la constitución, que era importante, pero que después ya no es la prioridad, ¿no?, así son, porque al final obedecen, obedecen, pues, a intereses particulares, ¿no?, y una cosa muy importante, que es con lo que me quedo, y es lo que he visto también, en la entrevista que tuvo con Milagros Leiva, esta papagaya, que dijo algo muy importante para los, para la prensa cuando estuvo, ¿no?, pero también se lo reafirmó a ella, diciendo que son amigos y que va a seguirlo visitando, dijo, ya se enterarán ustedes del grado de relación que hay entre Ricardo Belmo y toda la muchachada de Perú Libre, y todos los que están al lado de él, eso es muy importante, los dejó con esa espina, tenían que haberse quedado preocupadísimos, porque da a entender de que va a haber sorpresas, pues ya se enterarán, ahora yo no estoy autorizado para decirlo, pero ya sabrán de la relación, más allá de resoluciones y de la señora Mirta Vázquez, ya se enterarán, ¿no?, de la relación que hay entre Ricardo Belmo y toda la muchachada de Perú Libre, ¿no?, por eso le han dicho, su amigo es Serrón, es su amigo Serrón, ¿no?, y todos los que están al lado de él, pues al lado del presidente, que han estado desde antes, ¿no?, nuestros advenerizos que nunca han ganado la elección, y sin embargo, ¿sí?, quieren gobernar, que tal raza, ¿no?, y todavía poniendo sus condiciones, que Belmo dice que lo que quieren volver al presidente es el secretario, ¿no?, el secretario de la señora Mirta Vázquez, ¿quién la ha elegido a ella?, ¿sí?, para que se tome esas atribuciones, ¿qué se ha creído ella?, también así mismo la señora esta, la tirana de Warmey, que yo le digo, esa señora que cree que todavía está en su feudo y que el Perú es que de hace 200 años que no ha llegado a que un presidente del pueblo, no ha habido un despertar de los pueblos, ¿no?, por su soberanía, por la dignidad, que aquí no ha llegado un Velasco Alvarado en los 70, que le dignificó a los campesinos, a los trabajadores, que ella se ha creído, ahora desde el Congreso, claro, sabe que los poderos fácticos quieren a ella como presidenta, por eso se quedó con la banda presidencial, porque ella se siente mejor que Sagasti, que cualquiera, y que Mirta Vázquez es como un hacendado, tiene su caporal, ¿no?, es como para ella mandarla a ella, porque ella es la rica, ¿no?, tiene una empresa, esta exportadora, Warmey, ¿no?, esta agrícola, Warmey, 7 millones y medio de dólares, en lo que va del año, ¿no?, que es la empresa de su esposa, que es la principal socia de su esposo, que la principal se socia ella, en lo que son exportaciones de uvas, arándanos, y espárragos, y con toda la explotación que hacen allí, que Zulafir no dice absolutamente nada, y después con esta ley, esta ley contra los trabajadores, explotadora que está impulsando, ¿no?, con cinco proyectos, esta reforma laboral, que es una aberración, una declaratoria de guerra contra la clase trabajadora, esta señora quiere ser la presidenta, imagínense ustedes, si el pueblo, nosotros lo vamos a permitir, hay que ubicar a este par de señoras, a la cabía de Mirta Vázquez, que ya se desenmascaró, no quiere a los alcaldes ahí, no quiere a Ricardo Berno ahí, no ha firmado la resolución, ¿sí?, está simplemente reafirmando lo que ha hecho en el Congreso, hermanos y hermanas, y eso no lo vamos a permitir, así que el lunes tenemos que ir a hacer fuerza, y hoy llevo una marcha de cientos de peruanos ahí, combativos, valientes, con convicciones, delante del Congreso, diciendo las verdades, sí, pero el lunes tenemos que ir más, tenemos que ser miles, miles, la mayor cantidad posible, para este lunes, así que hay que ir organizando las cosas que cada uno tiene, para poder estar presente en la medida de lo posible, claro, hasta hay personas que por cuestiones laborales no les puede ser posible, pero quien pueda ir, estudiantes, ¿dónde están los estudiantes?, los jóvenes, no es posible, no permitamos esto, ahora es cuando al presidente tenemos que darle fuerzas, y son como, como mismo Belmond dice, leones que lo están rodeando, ¿no?, o dice Ciro Galvez, el ex ministro de Cultura, son lagartos, él está rodeado de lagartos, el presidente es una persona ingenua, modesta, ¿no?, yo estoy segura que como le dijo a Belmond, yo no quiero ser como Ollantumala, yo no quiero traicionar, yo vine aquí dispuesto a poner el pecho, más sabe más, si él traiciona, imagínense el propio Chota, no lo vuelve a mirar, es una cosa muy fuerte, como él dijo, yo no voy a traicionar desde el inicio, desde que era candidato, porque son mis padres, está mi familia, está mi pueblo, entonces yo estoy segura que no va a ser así, en todo caso es la presión, y en todo caso es falta de coraje también, eso sí lo puedo notar, pero para eso está, para que alguien le ponga las cosas claras, así que no hay una separación entre Belmond y él, como lo están haciendo ver los medios de comunicación, expreso, eso les encanta hacer esos titulares, o preguntarle a Belmond, usted ya no es el asesor de Pedro Castillo, el presidente, como ahora lo hizo Leiva, así, de frente, ¿cómo?, ¿dónde ha salido eso?, ¿de dónde?, demuéstranme, no, no, ya no es asesor, pues no le firmaron, eso es lo que quieren, ya quisieran, ya por estos 300 milloncitos, que no les va a tocar, que se va a ir a provincias, porque eso sí, es un acuerdo, una reunión que ha tenido ya, ya días antes, Belmond, por órdenes del presidente, dijo él, con todos estos radios, ¿no?, medios, televisión, como parte de la descentralización, justamente, en todo aspecto, y eso es lo que no quiere la derecha bruta y achorada, y no quieren la descentralización, tampoco los caviares, ¿no?, para que desde Lima, se ir manejando los hiltos, los tentáculos de la corrupción, que los gastos, los filtros, los candados, todo está en Lima, ahí reparten la torta, hacen crecer los precios, y lo que ha explicado muy claramente, para después echar la culpa a las regiones, ¿no?, del resto del país, lo ha dicho muy claro, allí, Belmond, ¿no?, respecto a eso. Por otra parte, Johnny Lescano, ha hablado contra la bancada de opción popular, que cómo es posible que hayan apoyado una ley inconstitucional, ¿no?, de modificación de la cuestión de confianza, que eso es algo inconstitucional, que están, qué cosas quieren destruir al país, ¿no?, en otras palabras, lo ha dicho. Claro, la bancada se ha dicho, no, no es nuestra intención, bancar al presidente, porque Johnny Lescano ha dicho con eso, ya le están quitando todas las prerrogativas, ¿qué quieren? Dejarlo al presidente sin poder actuar, ¿no?, al ejecutivo, les gusta o no les gusta, es el que ha ganado las elecciones, y eso tienen que respetar. Claro, estos señores, lo que pasa es que están manejados por el fujimorismo, ¿no?, que se está moviendo por todas partes, ellos quieren, no han ganado la presidencia, dicen que es fraude, y hasta ahora tienen esa, esa falacia, que no, que no, que ha habido fraude, que no es la, no es el presidente, pues, ¿no?, y que, y que además atenta contra la democracia, la estabilidad, la gran economía, bueno, que tenemos, ¿no?, y todo lo demás, y dicen que por eso son las causales de vacancia, y por ahí también estaba hablando, bueno, porque el cerdo, ¿no?, aliaga, ¿no?, diciendo de que es, es permanencia, es la causal de incapacidad moral permanente, de parte del presidente Castillo, por haber hecho él con su gobierno, de que las precios del dólar suban, y el pollo, y el pan, y estas cosas, ¿no?, que están dañando la economía, y a los más pobres, qué cínico es este señor realmente, López Aleo, sin vergüenza, que ahora cree que con el caviarada ahí, ese salvó de, de pagar sus impuestos, ¿no?, y de devolver lo que, lo que le dio en concesión, este, el gobierno, el fujimorismo, ¿no?, por corrupción, ese señor tiene que, hay que ubicarlo también, y, y mano fuerte con él, ¿no?, pasa que con la caviarada, ello se siente de nuevo, Solivan llantado, para donde me voy a estar lanzando sus, chillidos, ¿no?, porque ese, en verdad, ese, ese tipo es inefable, ¿no?, ha, ha, ha estirado las, ha tirado las garras otra vez, ¿no?, igual que, hay otros representantes de la derecha bruta y achorada, que están como la Tudela también, que es candidata de Avanza País, ¿no?, la pitucasa aquella, como habla de que sí, lo mejor es la vacancia, ella es de Avanza País, y ya no, están cantando vacancia, están de incapacidad moral, dicen, hay varios que estoy escuchando, ¿no?, bien, se trata de que, eh, vamos a ver qué pasa esta semana, y nos preparemos para la marcha de lunes, de todas maneras, mañana estoy con más noticias, novedades, de la coyuntura nacional, y bueno, un abrazo grande para cada uno de ustedes, el Causacho en Perú, Causacho en Nueva Constitución, ese es el camino, ese es lo que teme, eh, los poderes fácticos de la derecha bruta y achorada, Nueva Constitución, ese es nuestro camino, hermanos y hermanas, el lunes tenemos que estar ahí, hasta mañana, un abrazo. ¡Gracias! Gracias.